Siguiendo con la lista de la leyenda, les mostraré la ubicación de cómo desbloquearlo. Pueden usar a estos bandidos como referencia en caso de que hayan recolectado el cofre. Aquí está la ubicación, tendremos que entrar a esta cueva. No puedes ir de forma caminando porque la lava te... Incluso si llevas a Mulani, te impedirá una corriente de viento al entrar a la zona. Después tienes que ir con el lagarto por las paredes. Llegando acá, le das a entrar y te llevará poquito a lo que es el obelisco. Este jefe te pedirá pelear con el viajero, por lo cual por ahora te recomendaría que le pongas una build de algún arma que tenga bastante ataque base. En mi caso le pondría la clorinda. Solo será temporal. Si piensas que no puedes sobrevivir o no puedes esquivar los golpes, también le puedes poner una build de vida. Este jefe combinará las mecánicas de un evento de dinasoma que tuvimos hace mucho tiempo. Por la cual debemos esquivar perfectamente para obtener energía y devolverle el daño. En el primer logro solo necesitaré algo más tarde. No hay más. Solo necesitaré algo más tarde. Es que yo quiero tomar algo. No hay más. No hay más. No hay más. Una vez rotado no era el primer logro. Este logro será más complicado porque debemos esquivar, bloquear dos golpes de lo más potente que tiene él. Y no solo eso, con esos golpes que le esquivamos debemos realizarle una reflexión de daño. En realidad es que acá tiene tres golpes que son fuertes, por ejemplo, aquí sería uno. La cual las puedes esquivar fácilmente, no teniendo la E, pero recibirías daño. Todos los puedes revistir. Si lo haces bien, cargarás. Este es otro, que se ilumine la cosita azul que tiene el bicho para despegarle. Ahora bien, para el último logro solo deberemos matarlo sin que hayamos recibido daño. Este es mucho más fácil de lo que parece. De todos los ataques que tiene el jefe hay dos que te avisan cuando es hora de reflejar el daño. Usaremos esos dos para cargar la ulti y la demás los esquivaremos. En caso de que también te dificulte o esté un celular que no corra bien al juego, fácilmente puedes esquivar todos los golpes y verás como la barrita de la ulti se irá cargando poco a poco. Así que si estás mostrando de la caja, también hay un reto. Todas las otras 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 otras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, lo ha completado perfectamente, ahora él logró la primera